Alguien llega a mí, alguien llega a mí, siento que ese alguien es la persona indicada. Siento que esa persona es muy hermosa, esa persona hermosa en mí ya es muy feliz, si es así yo también ya es muy feliz. Me he enamorado tanto, tanto, tanto. Me he enamorado tanto, tanto, tanto. Siento que mi armadura ya no existe en mí. Gracias a ti que llegas a mí. Me he enamorado tanto, tanto, tanto. Me he enamorado tanto, tanto, tanto. Alguien llega a mí, alguien llega a mí. Siento que ese alguien es la persona indicada. Esa persona hermosa. Me he enamorado tanto, 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 tanto. Me he enamorado tanto, 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 tanto. Gracias.